¿Sabes qué? Tengo un hambre, güey. Oye, ¿qué vas a querer? Jefe, ¿de qué tiene? ¿Tiene de chorizo sin tortillas? ¿Sabes qué? ¿Qué vas a querer? Uno, dos, tres, cuatro tacos. Don't forget the racing beans on the plato. I like to eat, homie, yo no estoy flaco. Yeah, chubby, pero I'm still guapo. Uno, dos, tres, cuatro tacos. Don't forget the racing beans on the plato. I like to eat, homie, yo no estoy flaco. Yeah, I'm chubby, pero I'm still guapo. I'm not a taco, but I got the sauce. Even though my pants look like Santa Claus. Don't know what I'm going to do. I don't care how much it goes. Because I'm a boss. Yo quiero más, that means more. Yo se da chorizo en el pastor. I'm trying to eat, homie, close the door. I said, please, por favor. Let me eat in peace, ya, vete. I got a heart, mocajete. ¿Cuánto te comiste? 20. I got a heart, mocajete. Taco Tuesday's my favorite day. That's the reason why I'm all away. Pero I don't care, homie, let them hate. I'm just trying to eat another plate. Another one. Uno, dos, tres, cuatro tacos. Don't forget the racing beans on the plato. I like to eat, homie, yo no estoy flaco. Yeah, chubby, pero I'm still guapo. Uno, dos. Uno, dos.